Algo a lo que todavía no me puedo acostumbrar y aquí vengo Hoy es domingo y está todo cerrado Aquí en la parte por donde yo vivo, todos los negocios, absolutamente todos, vean Cerrado, se me olvida que aquí es así Y no sé por qué, siempre me pasa lo mismo Y aquí vengo a comprar unas cosas, pero yo creo la parte de abajo sí está abierta Solo unos cuantos negocios abren en algunas calles Y aquí donde yo vivo está completamente solo Vamos a ir a la calle donde está el tranvía Espero que encuentren algunas tiendas abiertas Y si no, pues a regresarnos Lo bueno es que por aquí hay sombrita Y vamos súper a gusto Pero recuerden que aquí es así, vean Para que vean que no miento Ahí está cerrado un negocio, pero acá al lado está abierto Y así es, depende Pero vean la calle Está completamente sola Cosa que no ocurría antes los domingos Siempre estaba lleno Ahora siento que más son los negocios que no abren en domingo Y está bien porque no está aglomerado aquí Está bien para caminar Por aquí podemos ver un autobús Aquí bajan muchos autobuses turísticos En la mezquita, pero hay autobuses que no llegan aquí a la mezquita Y ustedes pueden agarrar un taxi y venirse acá directo Nada más díganles Déjenme acá en Uluyami Así es como le dicen acá Para que puedan conocer también este otro lado Solo hay turistas Casi no se ve No se ven locales Vamos a caminar hasta abajo ¿Saben qué me pasó por decidiosa? No alcancé a comprar la camita de los niños para el avión Cuando ya la quise comprar Me pedía muchos días Para envío Y me dio miedo que no me alcanzara a llegar Y pues ya no la compré Y yo voy de lo más cómodo aprovechando para grabar Porque no siempre puedo grabar de corrido Porque a veces cuando está todo lleno Entonces cruza la gente Y luego ya me tapan la camarita Y ya no disfrutan ustedes la toma Y ahorita sí, miren ¡A gusto! A ver, de regreso, de regreso Jepsi Kapaló Me dice el Jai ¿Cómo no vas a saber que los domingos aquí Siempre estás a rabillo, no? Pues se me va el rollo, se me olvida Aquí viene el Jai acompañándome No se acostumbra a uno Bueno, yo no me acostumbro A que aquí el día que descansan Es el domingo y todo Comercios, todo cierran Los restaurantes son los que sí encuentras abiertos Pero también es evidente que debido a A la economía Las calles y comercios están más solas Que de lo habitual Antes en domingo No se podía ni caminar por el centro Ah, ya terminaron esta mezquita de acá Tardaron mucho en remodelarla Estuvo cerrado ahí Bastante tiempo Y ya la abrieron No me había fijado No se podía ir Burası cami Hı hı Bitti Esquita Anwarca restauración Estuvo cerrar Arributo Estuvo cerrar Sí. ¿Dónde está? Este es el Altaparmak. Aquí se llama. Este es el Heykel. Este es el Ordu Pazarı. Este es el Ordu Pazarı. El Ordu Pazarı. ¿Dónde está? El Ordu Pazarı. ¿Pueden creerlo? Que yo todavía no me aprendo un hombre de muchas calles. Estoy malísima. Para aprenderme las calles. Saber exactamente los barrios. No me los aprendo. Me sé más de historia que de las calles. Por aquí vemos el tranvía. Que los lleva a la Plaza Meditana. Cane Meditana. Desde el centro hasta la plaza. Estoy aprovechando a darles recorrido. Por lo que les digo. Que no hay mucha gente. Acá vemos el Simit. Si vienen tienen que probar el Simit. Porque es típico de aquí. De Turquía. Con un tecito. Hoy me siento guía turística. Acá. Ya para acá hay más movimiento. Porque aquí están las paradas de los autobuses. ¿Qué? 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 Ya pensé que se me había pasado la cruzada. Porque aquí nada más hay un solo semáforo para cruzar. Y dije no puede ser. Se me pasó. Por andar grabándoles. Pero no. Es hasta acá abajo. Porque como aquí los carros si pasan rápido. Ahí me da miedo cruzar entre los carros. Y siempre me gusta cruzar aquí en este semáforo de acá. Que por cierto parece que ya va a cambiar. Oljay. Oljay. Shabuk, shabuk. Aquí llegamos. Es que este tarda bastante en cambiar. Y luego estar aquí en el sol. Mejor le corríamos. Y acá enfrente está la plaza. Siempre le digo yo la calle del tranvía. Pero ahorita les digo bien el nombre. Miren que Oljay se le olvidó el nombre de esta calle. Y yo según lo traigo a él de guía turístico. Yo siempre le digo la calle del tranvía. Pero aquí se llama. Bueno es Zaffer Plaza. Pero esta calle en sí no recordamos. Que por cierto ahí viene el tranvía. Yo siempre en mis videos me topo con todos los tranvías. Siempre salen todas las rutas. Y que creen. Que está todo cerrado. Mi vuelta fue en vano. Así es que nos vamos a regresar. Es que como se puede olvidar. Bakul Jai. Hebsi Kapalú. Osama. Ay neya pachos. Vente. Vente por acá. Lado de la sombra porque vamos por el lado del sol. Miren. Aquí venía yo. Y está cerrado. Nos vamos a sentar a descansar. En la caminada que nos aventamos en vano. Bueno no fue en vano. Porque les voy compartiendo a ustedes. Un poquito de todo. ¿Se sentamos aquí? Sí. Ahorita le seguimos. Nos vamos a sentar un ratito aquí. Ahorita. 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 puestos están empezando a abrir, ahorita es temprano, bueno, ni tanto, ya son las 11 pero dice el gallegú, no se abren pero hasta la 1 y creo que tenía mucho tiempo sin venir a en este horario y no sé, yo creo que no había salido tan temprano y ahorita en tiempo de calor he estado saliendo solamente por las tardes y pues esto me pasó bueno, aprovechamos a ver algo por aquí hay unas cortinas por aquí venden todo lo que es cortinas por aquí compramos las persianas nuestras persianas blancas porque toda esta calle es de cortinas y persianas espero que se vea porque por el sol luego no se ve miren qué tal allá vámonos a la sombrita andamos como en zig zag es que cuando hay gente luego están los vendedores acá afuera y no siempre puedo tomarles mucho y seguimos qué triste de veras de que bueno, para caminar está bien porque hay mucha sombra pero pues yo en realidad venía a hacer mis últimas compras y voy a tener que venir mañana cómo se me fue a ir el rollo dios mío me sirvió la caminada ando buscando también de esos botecitos para viaje para echarles crema cositas pero aquí en esta tienda se llama Eve no encontré tenía solamente en spray y yo los ocupo así como para echar adentro crema porque ya ven que no te permiten más de 100 gramos de 100 mililitros entonces ando en busca de eso hasta el mercado está cerrado vean cómo dejan los puestos solamente les ponen una lona encima y así es como los dejan ahí se puede ver otro que enfrente se me pasa voy a comprar estos para el café turco 95 miren así dejan sus puestos solo los amarran y los envuelven con lona que creen que ya están abriendo muchos puestos pero ya casi llegamos a casa entonces le digo ya hay que pereza mejor otro día vengo ya por último aquí andamos en la cocina porque ya voy a empezar a vaciar toda la cocina lo que pueda generar hay unos animalitos aquí que no sé que son como son como son mami que son más bien como se llaman gorboritos no sé pero con chiquitos que salen ajá entonces como no queremos que eso suceda vamos a sacar lo que creamos que puede ocasionar animalitos o gusanos ya tengo aquí unas cajas palomillas también traemos un desorden ahorita la verdad que sí porque ya voy a traje unas bueno ya me traje unas cajas y ahí voy a poner todo lo que vayamos a pues sacar de aquí de la alacena y ya empezamos ahora sí en cuanto a regresiva que de hecho que bien que nos pasó gracias a acá doña Chepi no gracias a mí nos salvamos por eso gracias a usted nos salvamos resulta que nosotros tenemos nuestro vuelo o ya me preguntó a mí vamos a salir a las 2 de la mañana recuerden que compramos el vuelo de esa manera para que los niños se vayan dormidos entonces pues ya saben ustedes dos horas con antelación para abordar para dejar el equipaje y como vamos a salir a las 2 de la mañana a ver supongamos día lunes salimos 2 de la mañana entonces nosotros tenemos que como es a las 2 de la mañana estar 12 más bien de la mañana estar en aeropuerto ya listos pues teníamos que salir un domingo ¿no? entonces yo le dije ya cuando compró los boletos para la porque nos vamos a ir en el autobús le dije ay sí cómpralo el lunes porque el lunes a las 2 de la mañana nos vamos entonces mi mamá empezó a pensar ahorita no sé qué qué fue lo que la motivó gracias a ella no vamos a perder el vuelo porque ya ya había comprado los boletos los tuvo que cancelar y volverlos a comprar los de la terminal de autobuses y mamá me dice oye pero si vamos a salir 2 de la mañana entonces tenemos que salir día domingo no día lunes en la noche y yo pongo a pensar pues es verdad y que le digo a Oljay se le subió y se le bajó el color y estábamos comiendo y hasta dejaron de comer a mi mamá de los nervios que nos dio y ¿por qué con qué pensó hoy? es que le digo a Zulén que yo siempre soy así yo me gusta al tiempo no me gusta andar ese mero día las carreras que ando haciendo maletas no yo siempre un día antes me gusta dejar todo listo para el día que voy a viajar pues ya sean mínimas las cosas nada más entonces dije no pues el sábado dije dejo todo listo para el domingo pues ya que nos vamos a ir y le dije a Zulén no pues el domingo yo no voy a hacer nada nada más los últimos detalles le digo y se me queda viendo Zulén le digo es que nos vamos a ir el sábado le digo tenemos que irnos el sábado el domingo tenemos que irnos el domingo porque el vuelo es en la madrugada no me hice lunes no le digo porque ya a las 2 de la mañana eso es el otro día le digo es el sábado y a ti te están diciendo que el vuelo sale a las 2 de la mañana a partir de la 1 de la mañana le digo pues ya es otro día y brincó y va y le dice a Olyay de los boletos y le dijo a Olyay mi mamá dice que esto y dice si es cierto y ya se puso a cambiar los boletos del autobús imagínense si hubiéramos perdido el vuelo no pues ya ella no me hubiera ido la hubiera mandado mi mamá como sea pero pues ya se hubiera perdido el viaje y ya Olyay tuvo que cancelar y lo bueno que te regresan el dinero pero después de 3 días le dije a Olyay pero ya los compramos de nuevo así que andamos ya ahorita con nervios de que queremos que ya todo esté listo entonces yo ahorita me voy a poner a recoger ya para que quede listo y en la semana pues ahí comer con lo que nos la despensa que nos quedemos y pues manos a la boca porque ahorita se va a poner en cajas lo que se tiene que sacar todo de aquí nada más vamos a dejar lo más indispensable para estos días que nos quedan nada más y ya es casi nada así que hay que apurarnos ya me ponen a recoger mi mamá me va a ayudar a acomodar trastes mientras yo empiezo a desocupar primero la alacena de acá y después me voy a ir poco a poco hasta que ya llegue al final porque tengo los espacios de abajo arriba fíjense que me decía mi mamá que las especias no eran tan necesario hacerlo pero le digo que la vez pasada que me cambié y empecé a acomodar todo había animalitos en algunas especias que ya tenía tiempo sin usar entonces también en eso si no se usan se crían ahí animales hay que tener mucho cuidado entonces yo todo todo voy a llevarme solamente voy a dejar la sal y si verdad no es mi la sal nada más si lo más necesario pues la sal es lo que más ocupamos estos dos días estos dos días y todavía me quedan otros días más mi mamá ya está que se quiere ir hola chicos el gato que hizo Jayarif hermoso te quedó mi amor y aquí hice un gato yo también en verde con amarillo y el Jayarif lo hizo azul con amarillo estamos cortando tiritas porque a a Jayarif le faltan dos bigotitos ay los chicos ay que hermoso mi bebé mira la foto chau chau